Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Madrid a la última. Hoy como ayer, desgraciadamente comenzamos con la noticia de otro fallecimiento, en este caso el de uno de los hombres más grandes de las letras españolas, Francisco Ayala, académico a sus 87 años, José Luis López Vázquez, que falleció ayer tras un fallo multiorgánico ocasionado por la edad. Luis está en estos momentos, bueno, sus restos mortales, en el Teatro María Guerrero, donde está instalada la Capilla Ardiente. Allí pueden acudir quienes lo deseen hasta mañana a las 5 y media de la tarde para darle su último adiós al inolvidable actor. Repercusión de la muerte de José Luis López Vázquez. En todos los medios, programas, informativos, periódicos, radios, se ha lamentado la pérdida de este gran actor al que se quería en todos los ámbitos, como ha quedado reflejado en las declaraciones de muchos de sus compañeros. Muchas risas, pero mucho llanto también, porque la verdad es que José Luis López Vázquez era un actor enormemente versátil que podía interpretar casi cualquier papel, pese a su físico más bien anodino o precisamente por él. Lo cierto es que el actor estuvo valorado hasta en Hollywood, donde no se quiso ir porque en realidad a José Luis no le gustaba ni viajar. Le vamos a seguir recordando. José Luis López Vázquez fallecía el mismo día que nuestra reina, Doña Sofía, cumplía años. Sin embargo, la apretada agenda de la Casa Real no permitió que su majestad gozara de una celebración familiar y tuvo que estar todo el día trabajando. Menos mal que le acompañaban su marido, el rey y su hija mayor, la infanta Elena. El resto de la familia estaba repartido en otras tareas, la princesa de Asturias, por ejemplo, en la inauguración de un seminario sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la infancia. De toda una reina de las pasarelas, la top Carolina Curcova, que ha sido madre de su primer hijo. La modelo es nuestra siguiente protagonista, aunque últimamente es Lolita la que presume de hija, en este caso por la portada que Elena Furias se protagonizó en FHM. Unas fotografías y una entrevista subidita de tono con la que por más que le pregunte, Lolita seguirá estando encantada y sorprendida con el revuelo que se ha organizado. Como no podía ser de otra manera. Un beso para Lolita desde aquí. Nuestros siguientes protagonistas son Mónica Hoyos y Eva Zaldívar, a las que preguntan por Pepe Navarro y por la que podría ser la madre de uno de sus hijos, por Ivón Reyes. Manolo Escobar, que sigue triunfando en los escenarios. Josep Carreras, que ha sido premiado en el liceo. Y Carmen Morales y Oscar Lozano, que celebraron juntos el cumpleaños de su hijo. Pero vamos a comenzar con Carmen Bazán, que nos habló también de su hijo Jesús, y de su nieto, que podría ser futbolista. En el modelo Asdrúbal, por un supuesto caso de malos tratos, no se ha dejado de preguntar por el asunto a su exmujer Viviana Fernández. Ella dijo que le apoyaba, pero que no quería hablar. Pero como ven, para no querer hablar, Viviana no cayó. Y estuvo tan divertida como siempre. Sabrosos. Carlos García Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues a lo mejor convierte a... Nuestra, desde que nos ganó la corazón en la primera operación Triunfo, Rosa López, no es propiedad de nadie. Lo deja claro en su nuevo disco, en el que además de 11 temas de José Luis Perales, estrena look rubio platino. Éxito seguro que acompaña de un buen momento personal, porque está enamorada, y se le dé, y se le nota. Nuestras siguientes protagonistas son dos mujeres bien diferentes. Una es la chica buena de Hollywood, y la otra, una de las más díscolas, Jennifer Aniston y Lindsay Lohan. ¿Y qué tienen como estas chicas? Pues, fijamos ahí en de nuestras fronteras. Desde Lady Gaga, que ha recibido un premio por su extravagancia, Victoria Beckham, que dice no volverá a utilizar el Photoshop, pasando por Whitney Houston, que quiere romper con su pasado. Pero comenzamos con Rihanna, que por primera vez ha hablado de la agresión del que fuera su novio, Chris Brown. ¿Quién dirá que va completamente disfrazada? Pero para disfraces, los que se vieron en una fiesta que organizaba toda una fanática de Halloween. ¿Quién ha sido elegida como la peor influencia para los jóvenes? No es Paris Hilton, podía, pero no lo es, sino Miley Cyrus, o lo que es lo mismo, Hannah Montana. Cuando asocian...